Bueno, gracias amigos televidentes por continuar en la sintonía de Ellas lo Dicen, les saluda Verónica Chávez, pasamos ya con mis colegas, aquí Lucía Pineda Ubao, Iralia Galeano, ¿Cómo están chicas? Aquí el Borotá con el Mundial, todo está paralizado. Sí, verdad, yo creo que ese es el tema del momento. Yo creo que no hay que... Yo no creo que sean ideas mías, pero ahora que venía para acá hasta las calles la puedo decir. De verdad. Yo creo que todo el mundo está en la pantalla de la televisión. No, no, en los restaurantes. Recordemos que ahorita, si nosotros por ejemplo para las ediciones del noticiero vamos a presentarles el ambiente que se vive aquí en Managua, porque es cierto, el Mundial es así, pero se traslada acá. O sea, realmente nosotros podemos ver cómo en los últimos años el auge, la pasión por el fútbol ha venido en aumento increíble. O sea, yo no conozco chavales jóvenes que no les apasiona esto del fútbol. Porque si ustedes recuerdan hace unos años, que yo me acuerdo, a mí lo que me gusta es ver el béisbol. Pero no son los chavales hasta los viejos, ¿no? No, ahora la pasión es el fútbol, ¿o no? No, es que son pasiones momentáneas, digo yo. Aquí la gente se entotorota, yo digo que sí, se entotorotan cuando hay partido. Después la vida sigue igual, sigue igual, Verónica, yo siento. No, ese es tu pensamiento, pero lo que yo veo es que volviera, yo voy a los lugares, yo salgo a los lugares, a la zona índice. No, yo solo te digo, hay que separarlos. Andan así, siempre los jóvenes están viendo en qué canal está el juego, o sea, se han vuelto muy fanáticos del fútbol. Hay una cosa, la fanaticada y pasión y otra cosa es que vaya, por ejemplo, porque aquí siempre está el debate, cuando aparecen ya, cuando aparece toda esta situación de la fiebre del fútbol, sale el debate, o sea, ¿esto va a suplantar el béisbol en Nicaragua? Pues no, no ha ocurrido, ya pasó con Baracón, pasó África, cuando fue en Sudáfrica, no pasó. Cuando los partidos se dan entre el Real Madrid y el Barcelona, pues ahí sigue el fútbol, ahí está el Pomares, ahí están, o sea, son cosas, digo yo, porque, o sea, una cosa es que te guste y otra cosa es que vaya a suplantar la cultura deportiva que es el béisbol. No, no lo va, no lo va tal vez a suplantar, pero vos lo ves claramente, andate a los estadios, ya la pasión por el béisbol de antes ya no está, o sea, ya que el ferror de que todo el mundo que iba a los Juegos, ya casi no está, ya casi nadie va, no se ha perdido que siga siendo como dicen el juego, o el equipo, el juego, sí, por excelencia de acá, de Nicaragua, ve y nos hablamos, Iralia. No, 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 no. Pero sí que yo veo que en los últimos años es una locura por el fútbol y con esto el mundial es increíble, pues, o sea, vos sabés, mira, yo toda la vida me voy con el Brasil, yo siempre me ido con el Brasil. Pues con Brasil Yo con ninguno Para ser honesta con ninguno Porque no soy como muy apasionada Aclaro Yo no soy fanática Para nada Pero por lo menos decir me voy con el del Brasil Es que no soy fanática Mira, voy a aclarar mi posición Yo tengo simpatía No soy fanática, solo tengo simpatía No le entiendo mucho al fútbol Yo solo cuando meten el gol Cuando meten el gol Y entonces pego grito Eso es lo único que le entiendo Pues una que otra cosita Pero no domino mucho Hay un montón aquí en Nicaragua Que gritan el gol Y vos ves y estás en el bar Pero por eso te digo A veces yo lo percibo así Nosotros nos apasionamos de forma momentánea Con este tipo de deporte Y es bueno pues Porque todo eso mueve la economía Es bueno que la gente vaya a los estadios Es bueno que los restaurantes estén en full Es bueno que la gente haga su Se reúnen casas de familias Abridas con la pantalla Sí Es bueno por ejemplo también Cuando está el béisbol En los pueblos Vieras como es el béisbol Pues tal vez nosotros no lo percibimos Y yo nunca he visitado un estadio De béisbol Pues entonces Pero sí escucho Los comentarios Programas radiales Y ahí está la gente Yo creo que se han vuelto fanáticos Más que todo de verlo en la televisión Porque pues Estadio aquí de fútbol Casi que no hay Van a construir Y los chavalos en los colegios Más que todos en los jóvenes O sea vos no mirá ¿Por qué te digo yo que ha habido auge? Mira andate a las kermes de los colegios Andate aquí a las canchas No hay de béisbol Todo es de fútbol Ahora Todo es fútbol Los chavalos en las kermes Arman juegos de fútbol No de béisbol Ni de básquet Ha perdido Ha bajado Pues ahora La fiebre es el fútbol Desde hace años para acá Y con esto el mundial Ni se diga Hasta yo que no soy fanática No encendida Que ya viene el mundial Que no sé qué Por eso te digo Eso es lo lindo Es la alegría colectiva De todo el mundo De toda la gente Yo por ejemplo Si me toca verlo con alguien Que no lo entiendo Yo le digo a la que está al lado Mira con cuál vas Avísame pues Cómo va ahorita Quién gana Para poderme levantar Y aplaudir Porque a veces me ha tocado Que me dicen No sea tú No te levantes Que ese no es el de nosotros Entonces ando perdida Ya me entiendes Pero me alegra Este con solo ver Todo pues El colorido Los trajes Y en realidad Pues todos los equipos Yo de aquí aplaudir A todos los equipos Definitivamente Mira lo que te tiene que hacer Es lo siguiente Aprenderse su equipo Y ver los colores Usted diga El color del mío El uniforme Verde el rollo Y así por color Para no confundirse Porque yo los nombres Así como que no los domingo Y lo que me da tristeza A veces que he visto Cuando pierden pues Cómo se les ve el dolor Verdad Reflejado Mira Es algo Que hasta llora 90 minutos Y ahora Detrás de una pelota Para perder Y además te echaba Un país encima Bueno ahorita Como dicen Brasil Todo este tiempo Va a estar Que arde Que queme Hemos visto en las imágenes Cuando se dio la inauguración 9 millones de dólares Costó esa inauguración Es increíble Es increíble Verdad Como Volvemos a lo mismo Pues como el desborde Del mundo Ahorita los ojos del mundo Están en el mundial Y hay críticas creo Verdad Cerca de esos 9 millones Es por los gastos Sí porque hay marchas Si han dado marchas En Río de Janeiro Que en vez de haber invertido Tanto en una inauguración Mejor deberían de haber Ocupado ese dinero Para la educación Ya porque Tenemos Según la información Hay marchas Han habido protestas De que la educación Está bastante golpeada Y pésima Pues ahí en el Brasil Incluso también Esta es la gente Que no tiene donde dormir Bastante indigencia Y todo eso Pero eso toda la vida Ha sido Toda la vida ha sido Pero entonces Y en todas partes Pero dicen que no invierte El gobierno Eso es lo que dicen Bueno dice la presidenta De Brasil Que la invierte Y que no hay real Y si hay Para una inauguración Que dice la presidenta De Brasil Bueno decía algo Que tiene lógica O sea la inversión Que se Porque eso es parte De una inversión Veámoslo como una inversión Si no es de ella Ya Y es no como un gasto Pues como en África En Sudáfrica Que se hizo Pues inversión Porque ahí queda Queda en el país No se lo lleva después La FIFA No arranca el estadio Y se lo lleva Queda para los brasileños El montón de turistas Que llegan pues Entonces para eso Para que Darle una buena atención Para que todo salga de lujo Vos tenés que invertir No es que bueno O sea voy a hacer sede del mundial Entonces no voy a invertir Ni un dólar Y venga O sea Vas a ver Vas a ver algo pésimo De mal gusto Mal hecho Las críticas siempre están Claro Entonces la gente Tampoco es tan así automático Tan automático Así como para decir Bueno Valía nueve millones de dólares No lo gasto en esto Y mejor lo invierto En un gasto No es tan así Pues porque Perdón Si es verdad que van a invertir Nueve millones de dólares Pero como vos decís También le van a sacar O van a recuperar algo Al quedarles con un estadio También se mueve la economía Todo el mundo llega Los hoteles La gente Los restaurantes Van a dormir El que vende Ese que anda durmiendo En la caída Seguro que ahorita Debe andar Vendiendo una banderita Y a quien se la va a vender A los turistas O sea se la tienen que reventar Aclárame algo Que yo estaba viendo De que Estaban revendiendo Los tiquetes Hasta 650 dólares Ala No sé inicialmente Cuánto es que vale La entrada normal ¿Vos sabes cuánto vale La entrada normal No sé pues Pero dice que Claro que se da La venta Es normal Y la gente Te lo compra tranquilamente Por entrar Y que hay una seguridad Increíble Hasta el ejército Sacaron Que me gusta a mí Del mundial Que me llama la atención Como a vos Iralia Los colores Los colores Los cantos O sea ver a toda la gente Me fascina Ver esa alegría Como dicen Los hincha Yo oía hincha Hincha Decía de hincho Como aquí en Nicaragua Hincho Una palabra normal Es alguien que es hincho Yo oía que la hincha Pero no pues Hincha es la fanaticada Pues me gusta ver A la gente Cuando se pone acá Las banderitas De su partido Es una locura Verónica Todo es una locura Una alegría De locos Pues es algo Que alegra La gente que siente De verdad Que se va con un partido Lo que debe sentir En este momento Yo creo que es El evento Del mundo Que se da Cada cuatro años Y que paraliza Pues de alguna manera Semi paraliza Los otros países Que no propiamente Son del mundial Pero porque Estás viendo Porque le da Seguimiento Y todo esto Mueve la economía Aquí en Nicaragua Que nada que ver Con el fútbol Que no tenemos Solo anda un nica Y en la selección De Costa Rica O sea aquí Se va a mover La economía Dicen que se va a mover Dos millones de dólares Diario Según las proyecciones De la Cámara de Comercio Por todo El comercio Que se da alrededor Otra cosa que me gustó Bueno llegó la Jennifer López Al final ¿Verdad? Al final Sí al final Pues porque No, no es que sí que no Mira O sea conociendo Donde se ven Porque no le iban a No le estaban complaciendo Con todo lo que ella pide Porque ella pide Un montón de lujos Al no dárselos No llego Después accedieron a dárselos Entonces llega No es que ella estuviera Que si llego Que si no llego Indecisa No, ella siempre ha estado segura De llegar desde un principio Depende de Depende del que me invita Si me cumple Con todo lo que yo pido O sea un ejemplo Ella pide 10 cosas Pide este hotel Pide tal agua Pide tantos miles Pide comer no sé qué Pide sábana de no sé Todos los lujos Si vos me lo das Yo llego Si no, no Entonces ese ha sido El se podría decir Tuvieron que dárselos Pues al final Para que pudiera llegar A la presidenta de Chile Se dieron cita A esta presidenta La presidenta de Chile A la presidenta de Rusia Bueno hay salvaje El estadio Llegó Pitbull Que salvaje ese estadio Más de 70 mil personas Ahí Las coreografías Las coreografías De Este De Pues de ¿Cómo se llama este baile? La samba Verga ¿Cómo es? Capoeira Capoeira Eso de los machetes 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 Y cómo sabe usted de eso Y en las novelas Los has visto, ¿no? Además que Nicaragua Nicaragua tiene esa conexión Con Brasil Porque tenemos mucho Hemos consumido mucha Novela brasileña Conocemos parte Como Como de su cultura A través de lo que vemos Pues en la televisión Entonces por eso Esa identificación Toda la cultura Afrodescendiente 600 acróbatas 600 acróbatas Te puedes imaginar La piedritito Yo creo que vos sabes Y todo aquello Todo lo que has ocupado Aquello nítido Una vez que se salía Uno por un lado Los disfrazos Y me imagino Que los bailarines Con representaciones De diferentes partes De zonas Zona sur, norte Qué sé yo Con sus trajes Coloridos Deben de tener Todas las presentaciones Eso vamos El colorido de los trajes Es algo Había mucho verde Zamba Mucho verde Pues porque ahí está La Amazonia Había naranja Porque nosotros Nos venimos de naranja Creo que verde, amarillo Sí, yo me vine un poquito Con verde Para hacerle el Brasil Como que viene del Brasil No, porque es verde Con amarillo Me iba a poner una camiseta Pero dije yo No, mejor no Gincha te iban a decir Sí, soy hincha Lista Toda una hincha Pero para qué Pues eso Llaman Los millones De dólares Que se mueven En cada Pierna De cada jugador No es jugando Ahora Hay una cantidad De reglas Que dice Que pusieron Para todos Los aficionados Que van a asistir A ver Cuántos juegos Son Creo que son 64 partidos Imagínate Los que se van A dar En todo En todo En toda ¿Cuándo es que termina El 26? En toda la copa En julio En todo el evento En julio En julio Y ahí es un mes Que es un mes Toñera Sí No, no Una de las De las medidas Que Que teníamos Información Que estaban Como No van a dejar Entrar contables No van a dejar Entrar con mochila No, sí Yo vi que estaba Hablando Hay varias medidas De seguridad Todo Iba para reciclaje Todito Prohibido fumar Va a ser Prohibido fumar Va a ser Prohibido ingresar Dice A los estadios Con instrumentos musicales Yo lo tenía aquí Anotado Las prohibiciones Dice Prohibido ingresar A los estadios Con las tablets Para que no se me olvidara Ni con mochila Prohibido fumar Prohibido Entrar con instrumentos Musicales Ni comida Ni bebida Ni comida Ni bebida En Sudáfrica Dejar un sordo A todo mundo Está bueno Que prohibían Las tales Bubuselas Aqueles en Sudáfrica Que después Vivieron aquí En América Ni van a ver Carteles Con mensajes Alusivos A vulgares O bien aturdían A los jugadores Dicen a Bubuselas Los desconcentraban Ahí en Sudáfrica Ahora está bueno Que vaya la gente Normal Con su celular Tranquilo Con su camiseta Punto Pero un montón Pero creo que Con mi bebida Es exageración Porque si te da sed Niña La hora de un partido Pero van a dejar Como un basurero Pero también Hay de venderos Pero es prohibido ¿Qué haces después Con toda la basura? No te la vas a poner En la cartera Otra vez La tienes que dejar Por algún lado ¿Cuántos millones de personas? Pero ese es parte También ¿Venden desde el evento? No ¿Ves allá adentro? ¿Vos sabés que venden? ¿Cuántos millones de personas? Prohibido ingresar Con comida Bueno Por lo mismo Para hacer el negocio Para vender Es como en los aeropuertos Prohibido Que pase con la botellita de agua A mí me paso en un aeropuerto Y cuando entra Ahí no venden el agua Me la tuve que tomar Ah Glicor y los perfumes ¿Y cuánto vale el agua Ya estando ahí Dentro de ya Propiamente Sí, pero también Acordate por seguridad También Y hay la seguridad de uno También Sí, porque por ejemplo Imagínate un montón de borrachos Sí, mira así Con toda la seguridad Mira todas las cosas Que han habido O sea, la idea Me imagino yo No Hay negocio Así es esto La idea creo yo Es evitar que haya Muchos tomadores O muchas personas alcohólicas Porque ya ha tomado Un fanático Bolo Se mata Ahora, te voy a decir Si ha visto casos Que en las botellas de agua Por lo menos Metes el licor Metes el vodka Y vos lo puedes pasar Perfectamente Y decir Si ha visto caso ¿O lo ha hecho usted? No Si ha visto caso No, porque no voy al estadio ¿Ya? Pero si ha visto caso Si van a dejar Que haya participado Que usen Oíme, oíme El whisky El whisky Lo metes ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el secreto? El whisky Lo metes como el jugo de manzana También Lo pueden poner en una botellita De jugo de manzana No creo que van a estar abriendo Y van a estar oliendo Pero se dan los casos también Y a una persona Con licor No sabes Cómo vaya a reaccionar ¿Me entiendes? Porque ya hay Imagínate Yo digo que está bien Que tienen que tomar Esas medidas de seguridad No, pues sí Me imagino que aquí Cuando esté el estadio de béisbol Que están donando Los chinos Van a tomar Sus medidas de seguridad No es que van a andar ahí La venden mango Ahí El mango La venden en Chilana En Chilano No, ya se sabe Es como en el estadio O sea, no, no Ya se sabe Pero si te necesitan Deberían Verónica Por eso es mi obra Que todo el mundo está fascinada Con las grandes pantallas Ay, pero si es mi opinión Yo pienso que debe haber Que debe haber algo de tomar Con las grandes pantallas En los restaurantes O te reunís en una casa Y estás feliz Con tu boca ¿De todo? Yo dejaría Si no me dejan O sea, como dicen Ya dejaría Voy a ir con tu muchila Hinchos Hinchos es la palabra Hinchos O sea, la H es muda Pero como aquí en Nicaragua Le dicen Hinchos Entonces Hinchos Aquí en Nicaragua Esa es la fregadera Vos sos hincha Hinchas Será Le dice todo el mundo Aquí el hincho El hincho Pero es hincha La cosa Y el código de conducta De la FIFA Quiere, dicen Bloquear un ingreso De objeto voluminoso Pero si Permiten lo que es Los fuegos artificiales Los paraguas Los instrumentos musicales Banderas Eso si que no O sea No Y digamos este juego Como cuantas horas Será tal vez una Tres horas No De cada juego Sí, pero más o menos Pues es un estimado De cada juego De cada juego Son 90 minutos Es que depende Porque ya dice Y nomás 90 lo normal Ya le van a un extra tiempo Y todo eso Pero por ejemplo Ahorita que dice Que empezaba a las 3 de la tarde Pues ¿A qué hora crees más o menos Que termina? Ya termino Ah, ya termino Brasil Dos juguetes Tres a una Bueno Cuéntame Bueno No puedo estar Estadísticas Ni horas de los juegos Porque no sabemos Los próximos El primer juego Que fue Brasil A tres Brasil Gasteando tres goles A uno ante Croacia Bueno Hasta la En otra relación Vuelve a Brasil Porque este fin de semana Juegan otros partidos Ya otros Y atenta a los de Costa Rica También Hay que ver el desempeño Pues del muchacho Nicaragüense Oscar Duarte Muchacho Que se fue pequeño ¿Quién es el que más te gusta De todos los jugadores? A ver Lucía A ver No me pites a Cristiano Ya está contratado A Grande Ya Ni tampoco A Pica El de Shakira El esposo Tampoco Eso iba a decir yo El más guapo Más atractivo Para mí Es Piqué Y Pero admiro siempre Pues el talento De De Messi De Messi Ya el talento Que es el jugador Mejor pagado Pues de todo De todo el mundo Igual yo admiro Admiro a Messi Y simpaticón Y bueno Y guapo Piqué A veces yo me pregunto Estamos haciendo ¿En qué se fijan las mujeres Para los jugadores? De todos En el cuerpo De los billetes En el cuerpo A ver Ahí están las fotografías Mira Ahí nos dicen en las piernas Pero hay unos que utilizan Los chores largos Mira ahí están los grandes chores Son algunos casi que las rodillas Entonces ¿Cuáles piernas? Si no se notan Tal vez en las contadas Todos estos jugadores Deben estar en su peso ¿No? Si Lógico Pero a ver Ahí no hay un jugador gordito ¿Cuál es el que te gusta? Bueno De los que he visto Piqué No te puedo decir No he visto Mañana te puedo decir Cuáles más me gustan Voy a dar un vistazo Ya La vas a agarrar con Shakira Oh ya vi No pues si Pero fíjate que Estaba viendo aquí A propósito de los billetes ¿Verdad? Imagínate Messi 139.6 millones De euros Se gana Al año ¿Cuánto? Dejiste Volvelo a repetir 139.6 millones Euro ¿Verdad? Qué amable Después viene Cristiano Ronaldo El segundo mejor pagado 104.6 millones De euros Después viene Neymar Neymar Que juega también En Barcelona Con Messi 67.4 millones De euros De un año Estás consciente Verónica Ya Después viene aquí Edison Cavani Que juega En Germain De Francia Con 63 millones De euros Anuales Falcao Que no fue el mundial Que se quedó ahí En Colombia ¿Verdad? Porque tenía ahí No pudo recuperarse De una operación En la rotura De ligamento Este tiene 59.1 millones De euros Al año Falcao Que gana Nos está haciendo agua la Lucía Con todo lo que nos está diciendo Que barbaridad Euros Ya después Lo convierte a dólar Y me estás hablando Libre de impuestos Ah bueno Eso No sé Me imagino Pues ellos Tienen que pagar Sus impuestos Ya Obvio Pues te lo tienen Que pagar Pero estos Muchachos Se chinean Pues si así Se chinean A ver si me ponen La foto De todos los Selfies Que se hicieron Los jugadores Antes de De irse Antes de Los partidos Y todos Ahí las podemos ver A ver Este que es El chicherito Ese cual Ah Ahí está El presidente De México Ahí está A ver ¿Cuál es la selección? Que no las veo bien Bueno Ahí están todas Si no la puedo ver bien Ahí están todas Los jugadores Y todo Super Qué emoción Para todos Estos muchachos ¿Verdad? Que es lo que Imagínense Hay de 21 años Ahí Yo me Imagínate vos Cuántas personas A través del internet Además pues De todos los que no van a poder Van a ver Esos partidos ¿Vos saben? O sea Ahorita La mirada El mundo entero Está sobre Brasil Mira Yo me imagino ¿Cuántos cibernautas Van a ver? Yo me imagino Que estos Estos muchachos Deben de tener Alguna dieta Verónica No De lógico Una preparación La selección de España No y ahorita pues Mientras están jugando Digamos Deben de tener Una dieta Todo Entrenamiento Dieta Cuido Médicos Todo Y no Ahí pues ahorita Con más esmero Por lo que están En los juegos Pero 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 entre los que Has visto No has visto Ningún jugador Ahí medio gordito Don Iralia Es como Imposible Que sean ellos gorditos Porque ellos corren Van 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 Detrás de la pelota Cojando Así Y entrenan Todos los días Casi Juegan Deberíamos Un equipo Nosotros Un equipo Para correr Y correr Detrás de la pelota Imagínate Consuelo Habían también Hay otras fotografías Sobre las mejores Melenas A ver si Nelson Me las pone Por favor Para no estar Diciendo Ajá Habían otras Imágenes Ahí Sí A ver si las podemos Chicos Ahí las fotos Bueno Bueno que le dicen Pájaros locos A Neymar Ajá De verdad que parece Pájaros locos Crepo Mira la cara Sí Ahí está Ahí lo tiene Ahí está Esto Esto se tiene Su Es de Sucola de caballo Sucola de caballo Mira Ese de la vieja Ahí sale Ronaldo Mira Solo invento Bueno Ahí vemos Todas las fotografías Como decimos Pues realmente Toda una Euforia Una fiesta Todo el público Que se va a reunir ¿Verdad? Ante pues Para asistir ¿No? A esta copa mundial Son 64 partidos Que va a tener Todo este evento Realmente Algo increíble Nunca viste mi historia Hay gente Que ha hecho De todo Para poder estar allá En Como dicen En Brasil ¿Verdad? Hay gente Y ahora que estaba viendo yo Con una alegría Que estaban todos los turistas Entrando Que no dejaban ni hablar A alguien Un periodista Que estaba narrando Bueno Lo agarraban Lo tocaban Los hincaban Mira Era como Como que habían tomado algo La emoción Todavía no habían entrado Ahí La más Que llama la atención Creo yo Ajá Sí Ajá Sí la gente Es que la gente Cuando hay una cámara De televisión Ahí se ponen Ah Claro Son sus cinco minutos De fama Que pueden salir ahí En una cadena Estos chavales Estos tan famosos Otros tan guapos Imagínate las parejas Tendrán quietud Tendrán paz Esas mujeres Porque estos No dejan de tener Miles de enamoradas ¿Vos crees que solo tengan Una sola novia difícil? Que vamos a estar creyendo Que vamos a estar creyendo Verónica O sea que hay infidelidad También De todo Ahí entre los deportistas Bueno de todo se da ¿Verdad? No es que sean santos Los muchachos Como dice la Verónica Imagínate cuántas Y con tantas Hasta modelos Que deben de tener ahí Sí Mujeres famosas Ahí vamos a ver Las imágenes Las fotografías ¿Te acordás cuando Shakira Y Piqué Shakira y Piqué Una de las parejas Más famosas Creo Claro Él es guapísimo Pues Y realmente Messi Sí Deben de tener Uno sus novias Otro lo que tienen Son sus esposas El chicharito El chicharito de México Te acordás de este Pelé Creo que era Que estaba casado Con aquella Que salía cantando Con susas Te acordás Pero acordás De chucha Qué linda que era ella Te digo yo Ah sí la chucha La verdad Yo creo que Esa apareció de la historia Porque antes tenían Sus programas De televisión Ajá No sé qué hace la chucha ahorita Pero el pobre Pelé Y andaba llorando Por el hijo Que le echaron preso De que por drogas Le echaron preso Al final terminó Teniendo malas famas En sus programas Y demandas Y cosas Abuso de niños Sí En varios artículos Que en Brasil Hasta la estaban catalogando De prácticas de brujería Con niños Que desaparecían niños Y como que era para Sí Estuvo bien involucrada En todo eso O involucrada En denuncias No que sea Pero nada que se le haya aprobado No se sabe Yo no le seguí el ritmo Pero hubieron bastantes Denuncias fuertes Sobre eso Como que desaparecían niños Y decía Que después Que a veces hacen ritos Con niños Y esas cosas Bueno nos vamos a ir a una pausa Y regresamos con más ¿Verdad? Aquí en ellas lo dicen Y me imagino yo Que además De todas las bellezas De los De los ¿Cómo le llaman? De todos estos jugadores La Lucía La Lucía Lo que más se fija En las piernas Esa es la Lucía Pues las piernas Casi no se le ven ¿Verdad? Eso es lo que más se fija Es que se le ve O sea ¿Cómo se le ve? Hermosa En el sentido De los músculos ¿Verdad? Bien formado O sea Ahí no hay ¿Qué va a haber? Una celulita Ahí nada Nada de grasa Nada de grasa Puro músculo Bueno Nos vamos a una pausa Y regresamos Con más Aquí en ellas lo dicen Cuando estás bajo presión Cuando eres el centro de atención Transpiras más Y necesitas una protección más fuerte Por eso Rexona creó algo realmente diferente Rexona Clinical Te da tres veces más protección Contra el sudor Que un antitranspirante común Para que puedas hacer más Rexona Clinical Nada es más fuerte Rexona No te abandona Joyas Esther Ideales para resaltar tu belleza Anotate un gol Con seiscientos Córdobas ahorrados En tu chanchito Caruna Depositalo en tu sucursal Más cercana Y recibirás un cupón Con el que podrás ganar Un grandioso LSD Este once de julio Date prisa Llena tu alcancía Antes del treinta de junio Además Podés participar Todos los viernes En fabulosas Rifas de balones Y camisetas De las mejores selecciones Del mundial de fútbol Anotate un gol Y ahorrá en Caruna Tu cooperativa Calidad Confianza Y compromiso Veinte años A tu servicio Mantente informado Todo el día En cualquier lugar Así lo hacen Casi cuatro millones De visitantes A nuestro sitio web Con transmisión en vivo Las veinticuatro Horas del día Con un amplio archivo De notas Y videos También puedes seguirnos En Facebook Y Twitter Y suscribirte A nuestro boletín Electrónico Cuarto Poder Para que cada día Tengas en tu correo Un resumen ejecutivo De las principales Noticias del día Suscribirse Es fácil En la página principal De canalquince.com.ni Ingresa tu correo Electrónico Inmediatamente Recibirás Una notificación Dale aceptar Y listo Recuerde Somos 100% noticias Con primicias A toda hora Bueno continuamos con más Aquí en ellas lo dicen Hablando de Pues jugadores Guapos Sexys Se viene una Te vas a castigar a vos Verónica No O sea Es un tema normal Y hay Ahorita Miguel es la sexy Con una barbita Ah si Yo tengo Mi sexysura También ¿Anda de barbita? Miguel no me gusta Esa barba Pero a la Verónica A la Verónica Si le gusta Ya lo decir a la Verónica 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 Mira yo creo que Esa es táctica De ellos dos Porque hace tiempo Le digo a la Verónica Y por qué no te pones El pelo liso Y me dice Es que a Miguel No le gusta Entonces ya los dos ¿Verdad? Ahora los dos se dicen No yo no le dije Así Mira yo le dije A mí no me gusta A mí no me gusta El pelo liso Y el que tengo Y el que aparentemente En primer lugar Pues a quien le tengo Que lucir No le gusta No le gusta Entonces estoy bien A mí no me gusta Y a él no le gusta Ahora le contesta A Miguel a la Verónica A la Lucía A la Verónica Le gusta A la Verónica Le gusta Ah Leo Ya voy a decirle A la Verónica No anden echando Miguel Leo con esa tu barba Me encanta esa barba Me encanta Y el dedito Es que lo miraba Como descuidado Leo No sé Le digo Es que te luce más sin barba Leo Te miras mejor Lo que pasa Que está Uno a veces acostumbrado Pero deben Para cambiar de look Todo peligroso Se ve Y cuando se pone Su anteo oscuro Y su sombrerito Cuidado Lo confunden Tipo detective Está bueno Para cambiar de look ¿Verdad Verónica? Para cambiar Para variar Definitivamente La pregunta Que les voy a dejar Aquí en el panel ¿Cómo crees vos Que debes ser Un buen amante? Bueno En la relación De pareja En la relación De pareja Porque la gente Va a creer Amante De esos que están Fuera de la relación De pareja No es que mira Yo no sé por qué Hoy en día Se ha cambiado La palabra amante En el lenguaje Nica Si vos lo decís Por eso te digo Yo no sé Pero es que es un invento Que se ha venido dando Y volvemos a lo mismo Uno no debe dejar Que la moda O que las cosas Se transversen Porque vos le vas A satanizar La palabra amante Si la palabra amante Viene de la palabra Amor Amante Amante de la naturaleza Amante de los animales Ella es amante De tal cosa Ella es amante Amante a la vida Amante a muchas cosas Y en cuanto al amante De las relaciones De pareja Tu esposo Tu novio Por ejemplo Las novelas Te meten mucho Esa palabra Aquí en Nicaragua La gente Aquí en Nicaragua Cuando llaman amante Es una pareja Fuera de Pero aquí estamos Para educar Como medio de comunicación También en otros países En la novela Su amante Por eso Las mexicanas Es que estabas Con tu amante En las mexicanas De ahí la gente agarra Y cree que ser amante Es algo despectivo Pero hablándolo Desde el punto de vista Normal y real Que para vos Es ser un buen amante O sea En las relaciones De pareja Alguien que sabe amar A como debe de ser No amante Del otro Igual como que seas Una buena esposa Pues Como dicen Mi amante Mi esposa Mi amiga Ya Ahí no confundir Las cosas Ahí está confundido También No Porque puede ser Una buena esposa Hasta en las canciones Sale eso Mi amante Es que amante Puede ser Tu novia Yo soy amante De mi novia Amante de mi esposa Amante de la naturaleza Amante de todo Y en el caso De las parejas Volvemos a lo mismo Que es para vos Ser un buen Un buen amante Por ejemplo En las relaciones En las relaciones De pareja Primero Que siempre hemos dicho Aquí que tiene que Haber una buena Pues comunicación Para saber Que es lo que te gusta Que es lo que no me gusta Ya pusimos un ejemplo Por ejemplo O sea ya vos Le das Como te digo Complacés Con no Bueno como a vos No te gusta También Y al otro No le gusta Entonces vos andas Con tus colochas O sea Lo complacés De esa manera Y En los detalles Creo yo Ya porque aquí mucho Aquí hay mucha chambonada Y ahí Se pierde Esa La chispa Del amor En algunas Parejas Cuando ya se juntan Porque cuando De novio Novia Están Están bien Verdad Ves que todo es ahí Estrellitas Pajaritos Y de todo Verdad Pero cuando ya están juntos Se pierden los detalles ¿Por qué? Porque se perdió también La comunicación Ya comienzan a ofenderse Y todo Entonces que Nunca se pierda Pues el detalle Que una flor Que una rosa Que 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 es un desayuno En la cama Que O sea Y eso de ambos ¿Verdad? La gente también Otra cosa Que relaciona Es que cuando uno dice ¿Cómo ser un buen amante? Nosotros no nos estamos Refiriendo solamente A la relación sexual O al hecho De la relación sexual Porque ser un buen amante No solo se aplica A la relación sexual Es parte Obviamente Pero no solo Es eso Como vos decía Está la comunicación Están los detalles Para mí Para mí Que usted me preguntaba Radica todo En lo de los detalles Y en el Y en el trato De la otra persona Porque aún Hasta para llegar A la relación sexual O al hecho Del momento ese Creo que comienza Desde la mañana O desde días atrás Que te traten bien Incluso Algo quiere Algo quiere No me voy a decir Porque te andan tratando bien El cortejo Y eso es bonito Pues que bonito Cuando las parejas No pierden el cortejo Que espantoso Cuando se ven obligadas Las mujeres Y dirían Mira A ver Y las obligan Y tal vez están cansadas Te voy a usar Como dice en una novela En la gabarilla La voy a usar En la pareja En la pareja Hay cosas que a uno Le gusta Al otro no le gusta Ya Entonces por ejemplo Si nos ponemos ahorita Pues en el En el juego Que está ahorita En el fútbol Ponete que Hay esposas que no le gustan Entonces Dicen Anda a verla Le dicen Anda a verla A otro lado Yo ni quiero A dos y todo Yo digo Bueno si quieres agradar A tu pareja ¿No? Y quiere él Pues haces una reunión En la casa O te vas a un restaurante Y aunque no te guste Pues estás ahí ¿No? No vas a estar Como Amargada Pueden ceder Igualmente Así Él con vos En muchas cosas Pues a veces Si estás viendo una novela Ay que horrible Esa novela Quitarla Ya me entiendes Entonces Cada quien tiene que tener Su espacio Ya terminaste de ver la novela Con respeto Ya porque O es como cuando uno Va al cine Acompaña A vos te puede gustar A tu pareja ¿No? Exactamente Imagínate vos A veces te digo A mí me gustan las películas románticas A los hombres no les gusta mucho la romántica Les gusta ciencia ficción Yo la odio Pero voy Pero tengo que ir Pues Tengo que ir Aunque me des sueño Un poquito Un poquito Pero la Se trata como decir vos De darle gusto Sí Yo creo que Esa parte De ser Para usted Un buen amante Entonces En cuanto a A complacer Se puede decir Dentro de la relación Y para vos Y para vos Y para vos Lucita Pues eso mismo Porque estamos hablando En sí El buen amante Como un ambiente romántico Ya Un ambiente romántico Hasta incluso Hay este Un amigo recomendado Una vez Decía Hay que poner O sea ¿Cómo te digo? Aromatizar El lugar Ya porque es parte De los detalles Ya Aromatizar el lugar La Lucía La Lucía La Lucía La Lucía No me está ganando Ahorita Que barbaridad Estoy comentando Lo que decía Un amigo mío Está raro eso Está raro eso Lo que a un amigo Estudio le gusta Ya Ya ¿Será? Mirá Hasta que está roja Hasta que está rojita La Lucía Yo creo que vos No vas a dar cátedra Ah Nos vas a dar cátedra La Lucía Definitivamente Ah Lucía Que si mira Volví a ver a Liral Solo a mí me volví a ver a Liral Y aquí No Vos me la dejaste en la mano Ahorita Ahí te dejé hablar Ya que abrí la Lucía Eso pues Yo creo que son parte De los detalles El ambiente Yo creo también Que Muchos psicólogos Y muchos expertos Que nosotros No somos expertos ¿Verdad? Aquí estamos dando Una opinión como mujeres Como siempre Y como amantes Que hemos sido en la vida ¿No? Entonces Creo que Puede ser Amorosa Puede ser Pues amorosa ¿Para qué? Amorosa Perder lo que es el egoísmo En la pareja Porque hay mucho Se da mucho egoísmo En la pareja ¿No? Hay hombres que ellos Se imponen demasiado Y no les gusta complacer A las mujeres Entonces yo creo que Es un detonante grave O sea Para ser un Un buen amante Hay que poner a un lado El egoísmo ¿Sí o no? Para mí Sí Porque es horrible Yo creo que lo peor Que le puede pasar A una persona Es andar Ver que la otra persona No tiene el más mínimo interés En satisfacerte O en complacerte O en tener un deseo Para quedar bien con vos Debe ser espantoso Que era lo que vos decías Que hay mujeres Que dicen A ver Vení vos Te voy a usar Te voy a ocupar Qué horrible Eso de ser triste Te digo Qué horrible ¿Está cóctate ya? Ya es hora Sí Imagínate No hombre Es horrible La comunicación Vos sabés que a las mujeres Nos encanta hablar ¿Verdad? Y seres Pero sobre todo Nos gusta hablar Y cuando nos gusta hablar Nos gusta ser escuchadas Entonces A los hombres Les gusta escuchar muy poco Entonces creo que también Parte para mí De ser buen amante Es aprender Es saber Escuchar A la pareja Pues Y escucharla Es Bueno Aceptar Lo que ella está opinando Porque Sea que tenga la verdad O no Es opinión Pero hay uno Que ahí te escucho Y si das una opinión Y no está de acuerdo Le caen encima Y ahí Pues eso es lo que yo opino O sea Eso es lo que A mí me gusta el rojo A usted gusta el azul Ok Está bien Entonces creo que también Ser escuchado ¿No creen ustedes? Sí Cada quien puede expresar En la comunicación Cada quien tiene diferentes gustos Y el otro Solo te escucha Te escucha Tienes que aprender A escuchar al otro También Ya Entonces parte de la comunicación De la relación Así es También Algo que me encanta Que para mí Es lo número uno Es el romanticismo Yo creo que uno no puede perder Para ser un buen amante De eso Que vos decías Los detalles Y el romanticismo Yo ahí Ya está frito Si alguien conmigo Se pierde el romanticismo Porque es muy ideal Te van a poner una musiquita Te llevan a cenar Como yo le digo Como los tiempos de antes Como cuando estás jalando Es que viene Comienza desde antes Ya ese detalle Te llevan a cenar No todo el mundo Cuando pasan los años Verónica Tienen ese detalle No todos ¿Qué vas a hacer? Sí Estamos claros Pero por eso Y hay otros que tal vez Nunca lo han tenido Entonces pasan Pasan a la lista De dejar de ser buenos amantes Así de sencillo Porque un buen amante Siempre va a estar En cualquier edad En cualquier momento Así hayan pasado 15, 20 años de matrimonio Si es un buen amante Va a mantener eso Porque a veces También el hombre Le echa la culpa a la mujer Y dice Ah es que esta mujer Por ella se acabó la pasión Peroate Es un trabajo de los dos No solo de la mujer Y otra cosa Yo creo que También el hombre Yo creo que también La higiene personal Y la apariencia de ambos Tiene que ver mucho Por favor El 80% Oírme por acá La gran puchica O sea ponele Después de que La mujer trabaja Los dos trabajan Entonces llegan los dos Y a las 6 7 de la noche Y se ponen en chancletas Chineles y ganchos Todos con una camisa Rota Va a quedar con las tetas Hasta acá El otro con la gran panza Y la camisa rota Y a donde se la va a meter Y la chinela Y la chinela O sea La que a chinela Toda Que hasta que les ponen Ponerse bonita pues Ponerse bonita No pero ahorita Me da risa O sea con aquellas Uñas así salidas Cortidas Y cosas Hay mucha bonita O sea si se pierde La chispa del amor O sea con todas Esas No un jean Una camiseta bonita Una chapita Una colita Bonita Tu pelo suelto Si llega alto Poner una camisola Una buena crema Pero en brasier O sea puchica Si tenés Si sos bien Una cremita O sea se ve feo Con las tetas Ataquias ¿Verdad? Porque tienes la cacharta Hijo tal vez O sea Es parte Una cremita perfumada Lucía Porque también hay hombres Hay hombres que le exigen No se han fijado Hay hombres que le exigen A las mujeres Andar arregladas Y ellos son No huelen a nada Más bien Y es No les gusta asearse Y es parejo esto ¿No? Entonces creo también Como vos Que la higiene Es importante La higiene Y la apariencia Un buen perfume antes ¿No? Eso Oye Desmotiva Que Por poner el hombre Que ella Y llega bien perfumada Y aquella mujer Toda hecha parte Se te Se te Pero mira Entonces Ahí viene Y te dice Y ahí Pero si vos me tienes Que querer a mí Así como usted En desastre Gordo Pansón No Eso es otra cosa Pero ya Pero vos sabes Que ese es el decir No pero no es Y no es así Eso pues Influye un poco Porque como te entra La gente Por el olfato Por la vida Por los ojos Y por el olfato Estamos claros De que una pareja Tiene que estar con vos En las buenas y en las malas Por ejemplo El hombre tiene que ser Comprensivo Que no va a pretender Que su esposa O sea Si se engordó Por los hijos O si Porque eso es un hecho Es una realidad Que después de que vos Tenés tu hijo Tenés un proceso De que se engordan Que sale la barriguita Ella no va a pretender Ser aquella Que tenga la cinturita De 18 Algunos casos Que como que no pasó nada Pero la mayoría En este país Uno se engorda Ya se aumentaron Las caderas Ya un aumento De peso Entonces el hombre Va a ser comprensivo En quererte Y aceptarte En todas las etapas De tu vida Eso así debe ser Pero esto es otra cosa No quiere decir Que porque entonces Ahora yo me voy a tirar A la calle En medio Y todo No ok Es verdad Pero ve Voy a tratar De hacer una dieta Voy a tratar De ponerme bonita Y aun cuando Uno esté gordita Eso nada tiene que ver Estamos hablando De arreglarse Y ahí Yo me conozco Personas con un poquito De peso Y por favor Se llenan de crema Tienen una autoestima elevada Y hay hombres También que son bien Bonitas Se maquillan Andan perfumadísimas Andan perfumadas Y hay hombres Desde que yo salía Antes con un camarógrafo Trabajando Y que a mí me sorprendía El camarógrafo O sea No sé O sea Oloroso Nos estacionábamos Entonces sacaba su crema Uy Y ese Eddie Me la ganó Eddie Regalarme Regalarme crema Que no me eché O sea O ve No Me dice compañera Aquí Me dice Hay que andar Dice Siempre preparado Ya se montaba Su carro Otra vez Ya terminamos de rodar Íbamos al canal Y otra vez encremado El hombre se encremaba Como seis veces Ya Porque no le gusta andar Con mal olor O sea Y eso que a veces Te cae el gran sol Entonces Pero es parte De su personalidad Entonces yo me la encuentro Y todavía Oye Y todavía Te deja quedar Las cremas Sí Me dice Yo no las dejo Pero mira Yo te digo Que es parte De la comunicación También Porque también Si el hombre es así La mujer tiene que hacer Su papel Tiene que ayudar También Ya Aquí tienes esta colonia Con disimulo Para que él vaya aprendiendo Y viceversa Pues puede ser lo mismo Y viceversa Pues sí Mirá Ahora a mí me gustan Los hombres olorosos Aquí te regalo Pero a veces Para disimular Mirá Póngate esta colonia Mirá Cámbiate esta camisa Pues como dicen Con amor Con delicadeza Porque tampoco Puedes avasallar Así De un solo Ponete esta cosa Y yo me digo Pues no quiero Y es que es bien bonito Fíjate cuando usas crema Las cremas Vieras como te ponen La piel de suavecito Y todo O sea En las noches Que en la mañana O sea Uno se encrema Yo me encremo Que en la noche Entonces amanece Amanece bien Siempre fresca Pues siempre Y ahora Hay jabones olorosos Es más pues Con que no te eches crema Ni perfume Con solo que te Un buen baño Y no he der Pues con solo el hecho De no he der Porque también hay personas Que les da mareo Los perfumes O les da alergia Y no les gusta Pues entonces Con el hecho Que no Que olas a limpio Yo te digo Que lo mejor Así como estás diciendo Llegate al trabajo Y cada quien Pasas al baño Te bañaste En crema Ya para acostarte Pues ya es diferente Vamos a poner la encuesta Entonces Que le hicimos A algunas personas A ver que opinan Los televidentes De que es ser Un buen amante ¿Qué es lo que te hace Ser mejor amante En tu relación de pareja? Bueno Para ser mejor amante Uno tiene que hacer Enamorarla Como el primer día Darle un seguimiento Escucharla Respetar La persona Y Y hacer como que La primera vez Eso es lo que Te hace ser mejor amante Bueno Mi forma de ser Yo tengo O sea Soy una mujer Extrovertida A veces creo que mucho Pero Si Trato de Escuchar a la otra persona A la pareja Y entonces Eso nos hace Y por algo Llevamos casi 31 años Juntos Entonces Eso es Creo que Mi forma de ser Bueno Yo creo que Sería Uno de la confianza Uno de tener Con la persona Bueno Eso sería para mí Eso Ser buena Confianza Llevarse bien Con ella Y pues Llevarse bien Una buena relación Primero Mi seguridad Como mujer Sobre todo La confianza Que tenga yo Que Que sentir Hacia mi pareja Entonces Eso Me hace ser Completa Me hace sentirme Segura como mujer Y yo estando Segura como mujer Puedo dar seguridad A él Como mi pareja Que Pues primeramente Darlo todo Por ella Eso me hace ser Mejor persona Buen amante De ella Y para consolidar La relación Pues Ser detallista Con ella Y todo eso Eso me hace ser Fortalecer la relación Y que siempre Esté enamorado De mí Sobre todo En la comprensión El respeto Con la pareja Y el amor Mejor amante Siendo fiel Quizás La fidelidad Salir Compartir Momento Con tu pareja Siendo sincero Bueno Que hay que ser Abierta Extrovertida Amplio ¿Verdad? Con Con la pareja De uno La dulzura La comprensión Bueno Yo creo que Coincidimos ¿Verdad? Todos los nicaragüenses En la mayoría Y mirábamos Que desfilan Los detalles La entrega Muy bien De vuelta Sí La comunicación Es que eso es Lo que más Los detalles La comunicación La entrega Ser fiel Decían algunos Sí Difícil Pero Sobre todo Para los varones Cumplir Pero sí En los detalles Yo ahí En los detalles En la comunicación Y en ¿Vos sos detallista? Ah sí A mí Es grave Tienen que serlo Conmigo Y para eso Yo lo soy También Creo que De ambos Porque también Solo estar demandando Solo estar Te aburré Te aburré Porque empezamos Ahí con tus detalles Y no recibís Nada En un momento Que vos tampoco O sea Uno debe Tratar a la otra Persona Como a vos Incluso Si no sabe La otra persona Hay que enseñarle Porque hay gente Que tal vez No sabe dar Fíjate que Hay casos Pues Que se han visto Que no saben dar Solo saben recibir Pero Da Esto es de Tiene que ser De compartir Ya De ser Recíproco Que es lo principal Por ejemplo Un ejemplo Con esto De la comunicación La gente cree Que siempre se va a decir Comunicación Y creerán Que es que Ir a hacer Una plática Y a ver Nos vamos a comunicar Y que la comunicación Solo es En el momento De buscar un tema Ahí todo Difícil ¿No? La comunicación Tiene que ser Incluso hasta Con las cosas Más sencillas Y en los detalles Es donde están Los problemas Por ejemplo El otro día A mí me gustó Un ejemplo Que daba Una psicóloga Que tuvimos hace bastante Que tocamos el tema De la importancia De los obsequios En las parejas Que ese tema Lo vamos a volver a tocar Porque es bien bonito Específico ¿Verdad? Entonces ella decía Que tenía Contado un caso De una persona X Que ella tenía Por costumbre El dar Obsequios ¿Verdad? A la pareja Y viene su cumpleaños Y le regalaba Y viene el aniversario Y le daba Y entonces ella Se ponía bien triste Y se llenaba Su corazón Bueno De tristeza Y eso te viene llenando De carga Y de amargura Por dentro Cuando vos mirabas Que la otra persona No lo hacía La otra persona No lo hacía Porque no tenía Por costumbre eso No sabía cómo No le daba importancia No lo hacían No por herirle Los sentimientos A la otra persona Sin embargo La estaba hiriendo Entonces no le daba Importancia No le daba regalos Nunca Venía el cumpleaños Y la felicitaba Y hasta ahí Venía el aniversario Y hasta ahí Venía Que se yo Una celebración Algo especial Y nada Entonces la muchacha Se ponía Y qué hizo Y qué creen ustedes Que sería lo ideal Hacer No regalarle Tampoco Eso es lo que muchos piensan Y dice la psicóloga Que es lo peor Que podemos hacer Que lo ideal O sea Si actuamos Todo Porque eso Eso fue lo que yo contesté Y hay que tampoco Le regale Bastante tonta ¿Sí o no? Esa es la primera reacción Como ser humano Pero según la psicóloga Lo ideal es Venir y sentarte con él Y expresarle Tus sentimientos Porque tal vez Él no lo sabe Y vino él Y el ejemplo es De que le digo Mira amor Perdóname Yo no sabía Que eso era tan importante Para vos La verdad es que Voy a estar más pendiente Bueno Yo no sabía Que para mí Pues que eso Pero después de cuántos regalos Después de cuántos años Verónica No me había Que va a pasar Incluso te pasa A mí me ha pasado Por ejemplo Mira lo que Y una vez Para concluir Ya y darle la palabra Muchacha Ella dice que Según la psicóloga Ella lo que dice Yo no le vuelvo a regalar Y así se quedaron Ya no le regalaba Ya no le regalaba Y se volvió Un mal hábito No compartir Ni tener detalles Entre ellos Cuando lo ideal Es venir Y ella decirle Mira amor Vos no tenés idea Lo mal que yo me siento Cada vez que viene Mi cumpleaños Y vos no tenés La delicadeza De darme Aunque sea No sé pues Una tarjetita Una cosita Porque para mí Eso es importante Y a mí me encantaría Que vos hicieras eso Y hablarlo Y decírselo Para que no vuelva Obviamente A pasar Bueno Yo te voy a decir algo Yo hoy en día Conozco varios matrimonios Que ya tienen Veintipico de años Treintipico de casados Y que nunca la esposa sabe Lo que es recibir un regalo De cumpleaños Ni para el día de las madres Ni para navidad Para nada especial Para nada Por lo tanto Los hijos Siguieron el mismo patrón Porque entonces Yo le pregunto ¿Y qué te regalaron? No Ni la mayor Ni el de en medio Ninguno Entonces ya eso se volvió Que no es ninguna costumbre Entonces según la psicóloga Es un hábito Que no Pero ella tampoco Le ha regalado absolutamente nada Pero entonces Era lo que decía la Lucía Uno puede enseñar Ni siquiera llevarla a cenar Entonces Es triste Yo le digo ¿Y por qué no le decís? Y para qué lo voy a decir Me dice Si ya son años ¿Me entiendes? Entonces Falta de comunicación también Pero yo digo ¿Cómo puede existir una persona Que pase el cumpleaños Existen Y no le vaya a regalar Absolutamente nada Existen Y hay algunas que lo hacen Adred Y otras que lo hacen Sin querer que lo hacen Entre padres Ponele que ese es el marido O sea todo eso Entre hermanos Entre todos Eso sucede Pero ¿Qué me decís De los hijos? De las hijas Que pase el día de la madre Que todo el mundo Corre hasta el cementerio A llevarle flores a la mamá Si no la tenés ¿Ya? Que te regalaron Que sea una flor Y de la mamá No regalarle La hija a la mamá Sí Hay sus casos Eso es triste Por eso Entonces parte también De ser la comunicación En esto de los amados Es eso Y si la mujer Lo ideal Eso verdad Es un consejo De una psicóloga O sea no es mí No soy yo Eso porque lo hemos tenido Acá nosotros Yo no somos la experta Pero según Esa psicóloga Yo dije Ve que bonito Entonces yo Cuando me he salido Uno que otro caso De amiga A mí pues gracias a Dios Ese punto No he tenido ese problema Pero cuando Yo soy muy detallista Y gracias a Dios Le doy De que tengo una persona Muy detallista conmigo Gracias a Dios Entonces Pero si conozco Algunas amigas Y yo mira Ahí ando Receptando El consejo De la psicóloga Mira amiga Fíjate que hace así Un día un programa Y ya les cuento la historia Y entonces me dice Bebero tenés razón Voy a probar Proba niña Nada vale que vos le digas A tu marido Ya si después Él ya no lo hace Pues no sé Pero podemos probar Hay unos que dicen que el cariño No se mide en un regalo O sea Lo toman de esa forma Para mí es una excusa Porque es obvio Pues que no es por eso De que te van a querer Por un regalo Pero vos lo dices Pero es comercial Que ese día de la madre Ese día de la morir a mí Ese es comercial Pero es un detalle O sea Y como cuando O sea Existe en el día Entonces Vos tenés que encajar En esta sociedad Que celebra también Estos días Y entonces nosotros Crecimos Todos Hasta esa misma persona Creció bajo ese ambiente De que Por lo menos una rosa Y cuando están de enamorados Tuyos Ajá O andan detrás Ahí no es comercial Andan detrás Ahí hay cena Viajes Esto Todo Porque eso Que eso enamora Así es Eso es parte De los detalles Del enamoramiento Eso hace que la otra persona Se sienta complacida No existe una mujer Sobre la paz de la tierra Y la que dice que no Está mintiendo Por algo Que hay ahí En el fondo De su corazón Que no le gusten Los obsequios Que no le gusten Los detalles Que no le gusten Las rosas Un caramelito Una tarjetita Si no estamos hablando aquí De cosas caras Tampoco Detalles Una cajita de chocolate Cualquier cosa Una frase Un piropo Una cosa bonita Ahí amor Que linda que andas hoy Un detalle Algo Un enamoramiento Pues ahí Ya que te digan Que linda Y que bonita Te queda esa blusa Es que todo Es que todo Tiene que ser Una comunicación Que bonito ese pantalón Que bonito Por eso también Volvemos a lo mismo Hay matrimonios Que dice Dice la esposa Yo me puedo poner Todos los días Una blusa nueva Un vestido lindo Y él está en su computadora Y está viendo el periódico Y está viendo el periódico Y ni sabe Ni cuenta Se da Que es lo que ando puesto Eso es triste también Entonces según esta psicóloga Ella decía Que uno Después Puede ir Y decir a la pareja Apartar un poquito El orgullo Y decírselo Es lo ideal Decírselo Mira amor Esto y esto Está pasando No me gusta Me duele Porque si no Se va llenando El corazón De la persona De rencor Y ahí cuando miran Ya no hay nada Que decirse Verónica En mi opinión No sé cuál es la de la Lucía Opinemos En mi opinión Después de todo Lo que hemos hablado En resumen Para mí Todo Lo que te molesta Hay que decirlo Claro Todo Así como decir Mira ven y ve Y vos porque no me regalas Nunca Pues el día de la madre Hay que decirlo Hay que decirlo Porque si también Le estás enseñando Y le estás ayudando Si Entonces No hay que quedarse callada Con todas las cosas Las cosas hay que hablarlas Hay que platicar Comunicación Porque así se mejoran Miles de cosas Ya si ya no entiendes Pues ya ni modo Pero por lo menos Lo dijiste No te vas a quedar Con un bozal En la boca O con eso Hay ese resentimiento En tuyo Porque queda Resentimiento Todo lo que molesta Todo lo que vos querrás Tenés que decirlo Y ahí si no es ningún pecado Si es tu pareja O tu esposo Porque no se lo vas a decir Esto no me gusta Así en resumen Pues Siempre en todo Nosotros recetamos La comunicación ¿Verdad? Y hablar con sinceridad Pues como dice Don Hiral Y a decir Lo que te gusta Lo que no te gusta Pues sobre todo Lo que no te gusta ¿Verdad? Porque lo que te gusta Bueno lo decís También hay que decir También hay que decir Lo que te gusta Así me complace ¿Verdad? Pero lo que no te gusta Pues es bueno decirlo Y ambos ¿Verdad? Para llegar a un término Como medio Pues ya sabes Dónde es el límite Y piropearlo Yo ya no felicito Porque después se me olvidan Mis amigas Se ponen celosos Cuando no felicito A alguien Sería todos los días Bueno continúen Con la programación De Canal 15 Sí